En Estados Unidos habitan un poco más de 540 mil venezolanos según cifras de ACNUR. Con los años de éxodo que experimenta Venezuela, muchos han sido los que llegaron pequeños y ven al país de acogida como propio, pero quizás no así sus padres. Para mí, la cultura donde estén las personas, no me hace falta regresar ahora mismo para recordarme esas memorias. Para mí, prefiero recordarme las cosas buenas que pasan en Venezuela y no regresar a ver lo que está pasando ahorita. Para unos, las próximas elecciones presidenciales abren un canal a la nostalgia sobre el país que dejaron y el actual. Para otros, el futuro parece prometedor. Luego de años de crisis y ambos grupos se plantean la pregunta, ¿regresaría a Venezuela? Sí me gustaría regresar a mi país, verlo, pero en otras circunstancias, en otra situación. Ahorita me da mucha tristeza la situación que se vive, lo que viven los venezolanos y por lo que tienen que pasar. Son dos venezuelas distintas, la venezuela que nosotros vivimos y la venezuela que hay ahorita. La venezuela que hay ahorita no hay mucha esperanza. En la venezuela que yo vivía era un país próspero, un país de amor, un país de riqueza. Que si volvería a Venezuela, no. Y para saber un poco más sobre la conexión que estas dos generaciones tienen con su país, sus recuerdos y raíces, hicimos un pequeño experimento social. ¿Qué te viene a la mente si escuchas esta canción? Mi país. No, extraño mucho, se me viene obviamente todo lo que es atrás, mi familia, mis culturas. Me recuerda a la fila del colegio en la mañana, cantando el himno todos los días con mis amigas. Y si hablamos de comida, si te digo, dominó, ¿qué se te viene a la mente? La pizza. Una arepa con caragotas y queso. Una arepa de caragotas con queso rallado. Complétame ahora la frase. ¿Es bueno el cilantro? Pero no tanto. Esto lo ha escuchado a mi abuela, pero no me acuerdo. No. A pesar del tiempo y la adopción de nuevas costumbres y creencias, muchos venezolanos aseguran que el vínculo con su país no se rompe, solo se transforma. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el de Maúl era el viernes. Ajá, era sábado y el de Maúl era...